Seguramente te ha pasado que tomas una muy buena fotografía con tu familia, amigos, pareja o de algún paisaje y siempre hay algún detalle que no te gusta, que quisieras eliminar pero no sabes cómo. En este vídeo te voy a mostrar una herramienta que puede ayudarte a eliminarlo de forma rápida y sencilla. La herramienta se llama Magic Eraser, traducido al español como borrador mágico y lo que te permite es poder eliminar algunas cosas que no quieras de la imagen, como por ejemplo vemos que se selecciona un carro y se elimina de la imagen. Voy a probarlo con diferentes imágenes para ver cómo son los resultados. Para utilizar cualquiera de estas herramientas lo primero que debemos hacer es registrarnos. Supongamos que tenemos esta imagen donde tenemos a una pareja paseando a un perrito y únicamente queremos que se vea la pareja en la imagen. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar al perro, a la correa también y en la parte de abajo lo que tenemos es para cambiar el tamaño de la herramienta que selecciona. Podemos hacerla más pequeña y seleccionar con mejor cuidado solo la correa del perro y luego podemos aumentar el tamaño de la herramienta para poder seleccionar al perro completo. Cuando terminemos de esto lo que tenemos que hacer es darle clic en Erase y listo. Ya tenemos únicamente a la pareja y el perrito desapareció y se ve perfecto como el pasto continúa en esa área donde estaba. Ya no vemos la correa. Cuando quieres descargar la imagen te aparecen estos paquetes para que pagues y puedas descargar la imagen con una mejor resolución. En este caso vamos a descargarla en baja resolución. Y en un momento les voy a recomendar una herramienta para que puedan tener sus fotografías en una mejor resolución a pesar de que utilizaron esta herramienta que la baja. Aquí tenemos el antes y el después de nuestra fotografía. Antes podemos ver que tiene una mejor calidad y al editarla en esta herramienta de Magic Eraser la calidad disminuyó, se ve borrosa y bueno aquí se ve el detalle de que eliminamos al perro. La herramienta que les voy a recomendar para mejorar la calidad de estas fotografías es el ampliador de imagen de inteligencia artificial. Se llama PIG-JPG. Aquí seleccionamos la imagen que queremos. Vamos a seleccionar la que hice y damos clic en Iniciar. Aquí nos da varios tipos en la configuración que puede ser Adwork o Foto. En este caso es una fotografía. El aumento de la escala, lo que queremos. Vamos a ponerle 4X. Las otras dos que es 8 y 16 tienes que pagar para poder utilizarlas. Y en reducción de ruido vamos a ponerle alto. Y ya que está la podemos descargar. Y aquí tenemos la imagen que salió de Magic que como podemos ver se ve bastante borrosa en comparación a la que habíamos ingresado al inicio. Y esta es la que salió de PIG-JPG que como podemos ver sí mejoró bastante su calidad. Ahora voy a editar otra fotografía igual de una pareja. En este caso vamos a eliminar las nubes. Únicamente queremos que se vea el cielo sin ninguna nube. Y lo hace demasiado rápido y lo hace muy fácil. Y nuevamente descargamos en baja resolución. Ahora voy a elegir un paisaje. Y de este solo queremos tener a 3 de los 4 animalitos que aparecen aquí. Entonces seleccionamos, borramos y queda eliminado. Esta herramienta es muy útil para las imágenes que necesitas con una edición rápida y sencilla. Como te comento tiene algunas limitaciones como que al descargarla la calidad de la imagen va a bajar. Pero puedes utilizar la otra herramienta que es PIG-JPG para que no disminuya tanto y no se vea tan afectada esa calidad en tu imagen. Gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas para no perderte más videos interesantes.